Adivina, adivinador, con qué herramientas estoy trabajando yo Para los clavos, no los tornillos Golpea y clava Es una bella historia Todos se divirtieron Es un amante dinámica Es un mensaje universal que les llega a todos Les felicito a Volantín Es didáctica muy dinámica Volantín Vuela, vuela, Volantín Vuela, vuela, Volantín Volantín Volantín